¿Qué te está costando más, ahora sí un poco a petit comité, digerir esta patata o echar de casa a Pablo Carbonell? Echar a casa a Pablo... Es que Pablo Carbonell no se iba de casa porque no encontraba una razón en que el tipo que vivía allí le dijera, márchate. Decía, pero ¿por qué me voy a ir? Eso tiene una historia, ¿no? Como que cuando lo conociste, él fue... se acopló, prácticamente. Se acopló. Se acopló completamente. Yo me los encontré en un bar en Sevilla, que entonces pues estaban empezando, Pedro y Pablo. Pedro Reyes y Pablo Carbonell, que eran buenísimos, buenísimos. Yo iba allí y estaba de telonero, estaban de teloneros. Bueno, realmente actuaban allí, yo creo que es gratis. Estaban haciendo como escenario y tal, y el tío lo dejaba actuar. Y a mí me encantaron. Y hablando con ellos, y tal, me dijeron, oye, ¿no habrá un sitio en Madrid? Y tal. Y dije yo, joder, en Madrid hay muchos. Y entonces le di mi teléfono y digo, yo puedo buscar algún sitio, hombre, un bar, sin pretensión. Bueno, sí, sí, sí. Vale. Entonces lo que ocurrió fue que en vez de ir a un sitio, se presentaron en mi casa, dindon. Se metieron, dije yo, bueno, esto de momento sí, es que tal. Pero es que claro, al cabo de un mes, y luego mi ex, que estaba entonces, al final lo estuvimos que echar. Porque estuvieron bastante tiempo. Pedro Reyes se fue a la primera. Dijo, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y Pablo dijo, yo no. Pablo no lo entiendo perfectamente. No, ¿dónde voy a estar mejor? Tal, este en una casa de puta madre. Dando la vuelta al argumento. Pero además, me lo puso fácil porque ya el este fue, nos tuvimos que ir a un puente, que nos íbamos, y le dije a Pablo, es muy difícil negociar con él. Es muy difícil. Es como uno tiene el cerebro completamente líquido. Entonces, si tú te empeñas en que es razonable, pues te pierdes mucho tiempo. Te quiero decir que yo le dije, mira Pablo, nos vamos a ir el fin de semana, entonces aquí no puede entrar nadie. Y nadie es nadie. Vale. Cuando volvimos, aquello de la puerta casi no se puede abrir. La casa era acojonante, la de resacón. Exactamente, macho. Pero todo, todo. Entonces, ¿qué hace mi ex? Sale corriendo. ¿Dónde? A nuestro lecho conyugal a verlo. Y efectivamente, lleno de pesetones, tío. Y allí fue el momento en que dijo, échalo, échalo ya. Y le dije, muchacho, ¿pero por qué, tío? Te tenías que haber quedado. No veas qué fiesto. No había pavas, había tal. Y así me cuenta el tío porque tenía que haberme quedado delante de mi propia mujer. Y luego creo que te... Y aquel día conseguí que saliera. Menos mal, te hizo unas gafas. Exacto. Yo tenía unas gafas fetiche que usaba para actuar. Y digo, me cago en la puta. Se me han perdido tal. Bueno, es igual. Y cuando llego estaba Pablo en primera fila con mis gafas. ¿En un concierto que da él? Sí, sí. Y me bajé del escenario y le cogí y digo, me cago en tu puta madre. Le quité las gafas. Es gilipollas, tío. ¿Qué pasa? Y todo el mundo. No, pensando que era parte del show. En fin. Sí, sí, es difícil. Pero vamos, hemos estado toda la vida juntos y seguimos. Luego, como en Muertos de Risa, quiso Dios que compartiéramos a dosado de estos que pareado, pareado. O sea, yo estaba en uno y él en otro, tío. Era muy fuerte. Y no te acoplaste al suyo y le echaste, venga, ahora vengo yo aquí. No, pero me pasó de todo. Bien.